FACUNDO JARAMILLO ¿Y vas a estar a mitad del mes de marzo, en la séptima fecha del provincial acá, en el lago? No lo sé, la verdad no lo sé, no venía compitiendo, tuve una lesión el año pasado que estuve dos meses parado y el fin de semana pasado fue la primera competencia de la temporada en Comodoro, Caleta Córdoba y me sirvió para entrar en ritmo porque esta quería correr sea como sea. ¿Dónde fue la parte más complicada? ¿Dónde te sentiste más cómodo? Y yo sin duda lo que más cómodo me siento es el segmento de natación y el segmento de la mountain bike es lo que realmente me fascina y como les digo, los chicos hacen un trazado que es súper divertido y da gusto correrlo. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a mi equipo de BikePoint y a mis amigos que me vinieron a acompañar y a mi familia que me apoya.